Se robaron una llave Stilson Es una herramienta ¿Sabes cuál es una llave Stilson? ¿Verdad? Sí, unos monkeys Acaba de robar una llave Stilson Yo era un mecánico que vivía No, pero yo lo vi que pasó para allá Espérense que cuando lo encuentre Ya, a ver Le voy a cortar las manos Le voy a cortar la cabeza de las manos ¿Cómo? 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 ¿Cómo volvió? Sí, en chore así Sin camisa ¿Han visto a Taka? Me acaba de robar una llave Stilson Calmado hasta ese punto Pero, ¿para dónde se fue Choco? Mira, yo lo vi que caminó para allá Normalmente le dice a la persona que le... ¡Veren que lo llevan! Le voy a cortar las manos y las cabezas Digo Y ahora estábaco con charcito Jajajaja ¡Escondido! ¿De dónde? Lo tenía de trabajo Era más grande que esto, men Sin mentira Era más grande que esto Picos largos Qué niño, eh Se filmó No, con cargarjas Acosta Un Ciro Panamá